¿Qué onda amigos? Pues el día de hoy me vine con tortas La verdad no esperábamos hacer este videjito No, la verdad estábamos a punto de dormir A punto, eh, estábamos así Es que la verdad estuvo muy cansado realmente todo el día Y el viaje que hemos tenido Hemos tenido como tres días de estar en fa 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 Sin saber dormir Ahorita por ejemplo son las 8 de la mañana, güey O sea ya deberíamos de haber dormido allá en México Ahorita apenas va empezando la noche Y pues vean, o sea simplemente vean esto Vean esto ¿Ustedes creen que yo me voy a querer dormir viendo esta vida nocturna que hay aquí? Pues no sé, siento que hay que aprovechar que estamos aquí Y no sé, a lo mejor ahí podemos ir a algún lugarcito A lo mejor hasta conocemos a alguien Que bueno amigos Amigos, hoy va a estar bueno Vamos a ver el que nos lleva la noche Vamos a ver que sucede Les voy a dar un poco de spoiler No sé si recuerdan que en el video que estaba grabando Del vuelo de Turquía a Dubai Había una chava sentada al lado de nosotros que eran alemanas Y cotorreamos muy a gusto la verdad Mientras ella se enamoró de mí Una se enamoró del Tortas La verdad es que se cuajó, eh Se cuajó, está cuajando Está muy muy guapa, eh Y ellas están quedando también aquí en Dubai Así que quedamos de ir a ver con ellas A ver qué se armaba hoy Posiblemente hoy Pues cotorreamos a gusto toda la noche con unas alemanas A ver qué sucede Se va a poner interesante realmente Dejen su like Y suscríbanse amigos Porque se va a poner bueno Bueno amigos Esto es un poco de la vida nocturna De aquí de lo Dubai La verdad es que a mí me encanta de noche Dubai Ya que pues siempre hay como muchas luces Muchísimos hoteles Muy bien alumbrados Me gusta también que Aquí no paran de trabajar, eh Aquí las grúas trabajan de día y de noche Sí, sí, sí Aquí es un monstruo la verdad amigos Les recomiendo ampliamente Que se vengan un día acá a Dubai De verdad es un lugar del que nos van a arrepentir Está muy muy chido Miren está chido amigos Los semáforos Otro level Así debería de ser en México también De que quieres pasar Y nada más le aprietas aquí al botón Y te dice wait Esperas unos cuantos momentos Pues creo que ya podemos pasar, ¿no? Ah no, 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 no Sale No, ya nos iban a atropellar, eh Wait No hice caso al wait Un poco tarde Pero sí funcionó el botoncito No, de verdad está muy bonito aquí Dubai amigos Muy bonito Jamás había venido a caminar de noche por acá Y menos en busca de chiquillas Esperemos concretar la misión, ¿no Tortas? Esperamos Regresar victoriosos Regresar victoriosos Con novias alemanas Nos hemos portado muy bien la verdad Nos hemos portado Los que vieron el video del viaje que hice De Turquía hacia Dubai Ahí en el aeropuerto A lo mejor y pueden saber de quienes estamos hablando Si no ahorita las van a ver No, vayan a ver el video ahorita ya amigos Porque la verdad Se están poniendo chidas las aventuras Que nos están tocando, eh Toda una travesía para poder llegar aquí Esperemos Que valga la pena Esperamos poder terminar Ahí con ellas, ¿no? En el Marriott Sí, porque según yo están ahí Ahí están hospedadas Entonces De hecho está muy cerca de los hoteles Los hoteles ese que está como medio torcido Entonces estamos de vecinos Estamos norteados Pero ya Tortas preguntó Y que sí, sí existe ese bar Al que le recomendaron Que está chido Y está para allá Bueno amigos Pues aquí es el lugar Se ve como estilo playero, eh Está Estilo bien, ¿verdad? Sí, algo bien, algo bien No, pues la verdad está muy chido, eh Mira, tienes el partido de este lado La vista de los edificios de este lado La gente platicando muy a gusto Muy nice, muy nice Una cerveza Una cerveza de este lado La verdad Está muy a gusto, eh Qué buena recomendación te dieron, eh Tortas Algo bien, eh Creo que Creo que aquí Sí las vamos a poder conquistar, eh Lo siento Lo presiento Y sabes que me gusta Que no está tan fuerte la música Y voy a poder seguir grabando Sin el copyright, wey Somis Son expertos Expertos, Bob Bueno amigos, pues Está muy chido Pero está tan chido Que no hay mesas Está todo Full 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 Voy a sentir horrible Si vienen y no Y no hay Y no hay mesas Ah, sí No, no, mames Pues amigos Nos dijeron que del lado de arriba No hay mesas Pero nos mandaron para acá abajo Y vean, eh O sea Este bar está chido Está grande 100% recomendable, eh Vean, esta parte ya está en la playa Y sigue siendo el mismo bar Jucas de este lado Y ahorita me voy a pedir una Para Para pasarla a gusto Miren, aquí para una buena fotito Se supone que no debo de grabar aquí Pero Pues bueno amigos Ya llegamos Ya encontramos una mesita Vean lo feliz que anda amigos Eh, eh, eh Eh, eh No amigos Es que vean lo a gusto Que se ve este lugar Nada más se falta un rayo No, y sí Pero eso pues aquí es súper súper ilegal amigos Pero Pero vean de verdad Que a gusto se ve este lugar Que a gusto Ya estamos esperando a las chavas Esperemos este No tarden mucho en llegar Y vean el fondo que tenemos acá atrás No, es que es algo impresionante Está de verdad Muy, muy, muy bonito Y de ese lado pues el mar Bueno amigos Eh Al fin llegaron Nuestras amigas De Alemania Y I I have a question for you Yeah Okay I'm listening Okay, okay 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 Here, please Do you think Mexicans O Latinos Are Are What? Are Handsome Handsome Awesome Awesome No 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 Hearsome Handsome 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 Yes 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 Of course Okay 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 Here is the example Will you marry me? No This is a prank It's a prank It's a prank Yes Yes Okay Can I have a kiss? No No In the No Not today Not today Not today Tomorrow Maybe We will see No No Well, he was I have to eat Halloween Estoy enamorado, pero tengo que aprender... I promise... Que aprendo inglés ¿Te prometes que vas a aprender inglés? Ok, ok O en Alemania O en Turquía Y estoy aprendiendo español Ohhhh Eso es... Ustedes son buenos Yo soy Tauro Pero tú eres Tauro No, 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 no Ok, va Ey, se miran bien eh Tú eres un buen chico Tú eres muy hermosa ¡Los! 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 Y eres tan hermosa, mami Eres la más hermosa que me encontré Yo juro Puede ser... ¿Qué? Vamos a recordar estas memorias Vamos a recordar estas memorias Y te voy a mostrar este clip Cuando te amas Voy a mostrarlo a ti Cuando te amas conmigo Voy a mostrar este clip a ti ¿De acuerdo? ¿Y juntos? No, 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 no Ay, el amor Amigos, vayan a seguirla Aquí les voy a poner su Instagram para que vayan a seguirla Y vayan a motivarla De que se venga a México conmigo a Tulum Yo voy a aprender inglés Y turco Y... Y lo que sea necesario Hasta me cambio de signos o de alcalde Me llaman Romeo Ay, amigos Pues... Las chicas fueron al baño Torta está totalmente enamorado Quiero aprovechar Para confesarles que estaba Algo difícil Intentar ligar con alguien que Habla poco inglés Y yo pues hablo Menos inglés Entonces... Eso es lo bueno Eso es lo chido del video ¿Es lo chido? Es lo chido, amigos Que está conquistándose una vieja sin hablar inglés a la verdad No, Tortas le está haciendo un parote La neta le está haciendo un parote Pero... Pero... Por ahí le comentó a Tortas que sí le gusté Entonces... Hay oportunidad Hay oportunidad Podemos coronar el día de hoy La verdad es que... Pues vean esta vista De este lado vean Con... Con... Una juca El mar La playa Buena música Ay... Buenas muchachas alemanas Buenas muchachas alemanas La verdad Si me caso Si por ella... Dejo mi vida de locura Aprendo alemán Aprendo turco Me cambio de signo zodiacal Porque no le gustan los Tauros Hago todo Amigo porque... Eh... Ya saben como son las mujeres Ella dice... Cuando le dijo... Que signo zodiacal del signo? Tauro Oh... 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 Ya ni... Paré y... Bueno... Bueno amigos... A ver que tal resulta esta noche La verdad esta... Vean... 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 Amigos se esta poniendo bien esto eh Gracias por... Por haberte motivado a... A traerme eh Si... Gracias tortas por haberme traido aqui Y... Por ayudarme con esta misión Esperemos que se concrete Y a ver como resulta esto eh Se esta poniendo muy bueno Bueno amigos... La verdad es que... Puerto Rico Me... Me enamore de una alemana Ni siquiera sabia hablar bien su idioma La verdad este... La verdad la pasamos bien amigos La pasamos bien La pasamos chévere la verdad No les gustaba... Buena diversión... Buenas... La gente... Algo bien... Si algo bien la verdad No les gustaba mucho como que... Grabáramos Porque ellas... Porque no les gusta la social media No les gusta el instagram No les gusta nada de las redes sociales De hecho ellas son mas como conservadoras De hecho siento que es como lo que necesitamos no? Ya para calmarnos Ya para calmarnos un poquito Es lo que necesitamos Algo asi... Pero... Me quedé contento la verdad este... Muy linda... A pesar de que... No se hablar turco Porque... ¿Era turco o aleman? Turco y aleman Turco y aleman Lo que estaban hablando Entonces pues... Si contra pena sea ingles Ahora imagínense turco y aleman La verdad si era... Una misión poder platicar con ella Pero... Eh... El Google Strasley La aplicación me hizo... Me hizo un parote Aparte de tortas Me hizo un parotote Espero no se... En estos días que tenga un poco mas de tiempo Aquí en... En Dubai Este... No se... A lo mejor ya esta Esperamos Ah mira en México Si no hubieran pasado coches Yo ya me hubiera pasado Pero aquí hasta que el... Hasta que marque Hasta que marque Que tengamos que pasar Respetamos Respetamos mas que nuestro país Ay wey no mames Estuvo buena esa cuquita eh Estuvo buena... Este... La verdad estuvo muy a gusto el bar pero... Nunca me imaginé que iba a estar tan a gusto sin un gallo La Nelly La Nelly La Nelly Pero pues andamos a la grisa A la... Pero... La verdad este... Siéndoles sinceros amigos Si quisiera volver a verla Si? Si... Si quiero volver a verla Me cayo muy bien la muchacha Y aparte de que... Me dio una idea eh Osea eso de andar hablando nada mas por la aplicación Voy a ver si en estos días tengo algo de chance y oportunidad de darme una vuelta Porque hay mucha chava guapa aquí en Dubai Demasiada Mucha... Mucha chava guapa Como que... Como que Dios las hace Y nos las manda Y aquí se juntan Aquí se juntan Aquí se juntan Todas las guapas de todo el mundo O... Por lo menos las mas finas Pues... De verdad que si Si la mas fina por lo menos No... Y llegamos y se nos quedaban viendo Varias Uy... Varias amigos eh Amigos si tienen oportunidad de venirse Miren los edificios La vista que teniamos Si tienen la oportunidad De venirse a Dubai Al parecer a las extranjeras les gustan los mexicanos eh Mucho eh Mucho Demasiado diria yo Si la verdad es que si Si tienen la oportunidad amigos Láncense Porque... No se van a arrepentir Y de hecho eso me dio una idea Osea de andar con la aplicación Me dio una idea de que Cuando te das chance En estos días Voy a hacer un videito De ligando chicas Solo con la aplicación de Google Sin hablar Sin hablar Nada No voy a decir ni una palabra Solo voy a enseñarles el celular Y voy a ver si así puedo No se Conseguir algún numero de alguna extranjera O hasta un beso Una cita No se Siento que se puede poner bien Interesante ese videito Espero les haya gustado este vlog Que la verdad pues mas que diversión y... Y paseo por aquí Por allá Aquí en Dubai No olviden dejar su porcesimo like Seguirnos Sigan a las alemanas Les voy a poner aquí Su Instagram Para que vayan a estalquearlas No les gusta No se olviden No me importa Aquí se las voy a poner para que vayan a estalquear y decirles Wey Suavecito es un buen partido Tortas también Tortas te va... Es un buen hombre Es un buen hombre Haganos el paro Haganos el paro amigos Porque la verdad es que... Si vale la pena Si, si vale la pena la verdad Si me voy a Alemania a visitarlo un rato eh Y si me la traigo a México unos días para que conozca Wey huele a taquitos no? Tengo hambre Espero les haya gustado amigos Se les quiere Les mando un beso desde Dubai Son la polla Y gracias por todo el apoyo Escribanle a las alemanas Escribanle y diganles que somos buenas Buen partido, buen partido Porque de verdad Me gustó, me gustó Y a Tortas le encantó Se quiere ir a casar a Alemania con ella Así que bueno amigos Así que amigos Dejen su like, suscríbanse Activen la campanita La campanita amigos Un comentarito para que se compartan los videos Estamos haciendo aventuras épicas aquí en Dubai Miren nomás la vista Miren el especial para allá wey Sa wey, no mames wey Ustedes creen que me quiero ir a dormir? No, pues cuando wey No, pues no Sin más que decir Yo me despido Esto fue todo Nos vemos para la próxima Adiós Si